El Contralor Municipal Alejandro Arechiga, de conocer que actualmente se ha dado en tiempo y forma a las declaratorias patrimoniales por parte de los funcionarios, refirió que un 90% se ha cumplido con la disposición, refirió que quien no lo hizo se les ha girado un exhorto para que den cumplimiento y lo realicen en la capital del estado, dado que el plazo en la localidad ya venció el pasado 31 de mayo. Se les gira un exhorto para que den cumplimiento, esto fue el día 31 de mayo, el último día para recibirlos. Hay veces en los que la Contraloría General del Estado va algunos días, no es lo ideal, lo ideal es cumplir en tiempo y forma. Al día de hoy se ha cumplido en un 90-95%, la mayoría de los funcionarios la presentaron, el presidente municipal cumplió, tesorero, síndico, regidores, directores generales han dado cumplimiento con esa disposición legal de entregar su declaración patrimonial. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre.